El Polesport es, como yo siempre explico, gimnasia en la barra vertical. Porque la gente se confunde y dice, Pol, da más baile del caño. No, nosotros nos dedicamos al Polesport, que es gimnasia en la barra vertical. Es un ejercicio completísimo, ya sea salud, cuerpo y en la mente. Y los varones empezaron el año pasado a animarse. Vienen un tiempo, dejan, vuelven, dejan. Y como ahora está de moda también el tema de la calistenia, que es muy parecido al Pol, todos los chicos que hacen calistenia ya vienen y se suman al Pol. Hay mucho prejuicio con lo que es el Pol Dance en sí. Claro, lo asocian mucho más al baile que a una actividad física. Entonces el hecho de que ahora se están sumando chicos y ver de qué se trata la actividad, sí, me gusta. Creo que les gusta porque les parece como un desafío. Es una fuerza parecida, pero saben que no es lo mismo y tienen muchas técnicas diferentes a las que suelen hacer. Y eso les llama la atención. ¿Y tienen más fuerza que las mujeres o ese es un mito? Si tienen más fuerza lo que tienen acá el Pol, que es mucha garra de piel, sí, más que fuerza de brazos. Entonces ahí es donde sufren mucho. Las mujeres se acostumbran. Los hombres están acostumbrados, la mayoría a lo que vienen acá hacen barras. Entonces están acostumbrados a usar las manos únicamente, manos, fuerza de brazos. Y al estar acá en el Pol, rozando las piernas, la axila, sufren. Pero ellos como que se lanzan de una, no tienen drama, ellos son mucho más riesgosos. El evento que vamos a hacer el domingo, festejamos como el año pasado el Día Nacional del Polo Urbano. Y nosotros ya es el segundo año que lo vamos a festejar. ¿De qué se trata esto? De salir a las calles, de demostrar, de subirnos en todos los postes que nos crucemos en la ciudad. Y demostrarle a la gente que esto es un verdadero deporte, que lo puede practicar desde el mal niño hasta el más grande. Vamos a estar dando clases gratis de prueba. Vamos a tener un bus adaptado, totalmente gratis, en la puerta de nuestro estudio, San Juan 433. El bus tiene caño, va a tener música. Vamos a ir a dar una vuelta por todo Tucumán con las chicas. Y luego terminamos en Parque 9 de Julio, frente al Hotel Sheraton. A las 17 en punto en el parque o si se quieren subir al bus, 16 en punto en el estudio. Hoy en día ya estamos así para que el polo vaya a los Juegos Olímpicos. Tratamos de que todo sea así recto y que se sumen cada día más gente porque eso estamos esperando para que pueda ser una competencia olímpica.